El área, otros dos en el área grande y Dorrego manda el pelotazo, cerrado, rebote y el balón que rosa el palo largo de Olivares. Casi gol olímpico primero de Dorrego y luego en la segunda jugada estuvo cerca de marcar el primero, el cabezazo salió apenas desviado en el intento de Luis Alberto Gutiérrez. Bueno pues Olivares ya ha tenido que emplearse a fondo para evitar lo que sería el primero del encuentro y fíjense además que factura porque era un gol olímpico, se iba para adentro después el remate posterior.